Bienvenidos a la asignatura Laboratorio Avanzado de Innovación y Liderazgo. Este video es para que podamos tener una primera aproximación a lo que vamos a ver en el curso. Quería empezar por la pregunta de qué necesitamos para pensar bien. Muchas veces damos por sentado de que estamos generando un espacio o estamos nosotros pensando bien y esta pregunta se vuelve muy relevante en un curso que integra justamente Liderazgo con Innovación porque para poder generar espacios de innovación, la capacidad de poder generar un espacio donde nosotros y los demás pensemos bien cobra muchísima relevancia. Otra pregunta importante es cómo generamos un ambiente para pensar y lo que vamos a ver en el curso es una metodología que se llama Ambientes para Pensar que se centra en 10 componentes, que nosotros le agregamos uno y se vuelve 11 para poder generar un ambiente para pensar y que las demás personas puedan generar pensamientos, ideas en un espacio de confianza. Ejemplos de estos componentes son la atención, la capacidad de estar atento al 100% en todo lo que te está diciendo la otra persona desde la palabra, desde el cuerpo, desde todo el lenguaje no verbal. También la igualdad, la igualdad de pensadores, el saber de que las personas que están en un espacio pueden pensar tan bien como tú. Otro es la diversidad de pensadores y la apreciación. Es otro que vamos también a profundizar porque hay muchísimos estudios en el mundo que nos muestran cómo las personas que son más apreciadas, en un ratio idealmente de 5 a 1, eso quiere decir 5 apreciaciones por una oportunidad de mejora o crítica, piensan mejor. Es algo que vamos a ver desde la aproximación al liderazgo. Para luego, yo haría la pregunta ahora de cómo influye nuestra capacidad de estar presentes y de escuchar para la innovación. Y desde mi experiencia y las experiencias que se han podido recoger desde diversas fuentes y diversas prácticas en el mundo de emprendimiento y empresarial, la capacidad de tú estar presente y de escuchar a la otra persona para poder empatizar es clave. Si es que nos salteamos esa parte y llegamos de frente al proceso de innovación, nos vamos a perder de muchísima información valiosa que podría ser justamente la clave para innovar y generar valor. La co-creación es algo que se va a dar en todo momento, desde que estamos ya generando estos ambientes para pensar con las demás personas hasta que ya encontramos un reto, porque vamos a encontrar un reto de innovación para generar valor en el mundo real, en emprendimientos, en empresas, en organizaciones que tengan un reto de innovación, que bueno, todas de por sí deberían tener por lo menos un reto de innovación y nosotros vamos a aproximarnos a esta realidad y a co-crear, a generar un proyecto de innovación que responda a este reto de manera colaborativa, promoviendo los componentes de un ambiente para pensar de modo que nuestra solución responda a una necesidad, a una realidad y tenga el mayor impacto posible. Mi nombre es Juan Diego Calisto y estudio Economía, también tengo experiencia dentro del mundo de emprendimiento, emprendimiento social, dentro de innovación social también y liderazgo en la Universidad Continental, entonces dentro de estos mundos es que he venido experimentando y probando diferentes cosas dentro del liderazgo y dentro de innovación con diferentes estudiantes ya de la continental, de las diferentes modalidades para poder generar un impacto positivo en el entorno desde justamente la intersección de liderazgo y de innovación. Espero que este curso te dé herramientas para potenciar tu liderazgo y habilidades para innovar generando un impacto positivo en tu entorno, en tu sociedad y en tu país. Bienvenido y bienvenida.